Mira como mataba a tío, mira como mataba a tío Mira tío Joder, san marido pollas otra vez Si, no, son todos los mapas san marido pollas Bueno Se la ha caído De la parte Para, para, para Ah loco, pensaba que me había silenciado Pensaba que me había silenciado tío Tío No 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 Gracias. Me ha dicho que te ha puesto tu partner. Y me ha dicho hijo de puta cabrón. Harry Potter. Se ha regalado, se ha regalado. A mí me llaman siempre Harry Potter. Porque yo le llamo a cabeza, villana Que lo follen, ya me reclaman por el pinganillo Buscar y destruir Defiendan nuestra línea de... No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no no No, no, no No, no, no Están escuchándolos de la derecha Para llegar a B, para llegar a B tenemos que tirar piñas a la puerta y que uno se y se tira ahí a la torre eléctrica yo te doy una bala que estaba haciendo el que rapalezca a la derecha del todo que rusé la torreta y los otros tiramos piña sabe cuidado la piña el chaleco me tocao, me estas puxando, muerto bueno, entramos, entramos plantar del tirón está en medio muerto mira tu, mira tu arriba mira tu arriba si quieres mira por aqui tu vaya rondita me echo tu una bala quieres que lo grabe con la ppch de punta a punta ah pues ya esta, pero con la ppch no esta una bala me he dado dos o tres eh no que se pegue a la casa no que se pegue a la casa que voy a usar unos medio eh, en el cuadrilátero ¡Explosivo colocado! ¡No puedo! ¡Aaah! Es cuadrilatrona, lo vean, ¿eh? A ver si... ¡No te ha ido, padre! Está aguantando, voy, un barro. ¡Va! ¡Nos podemos hacer! ¡Tocado! Te está mirando... ¿Lo tiene detrás? ¡Aaah! ¡Qué pena! ¡Tú! ¡Ay, que has escuchado tirarse! ¡Se ha tirado por el otro lado de la casa de B, tú! ¡Qué puto escándalo! ¡Se ha tirado a cuadrilatero! Yo pensaba que se había tirado por el otro lado por medio. ¡Toma fuego, eh, también! ¡Yo también, también! ¡Toma fuego! ¡La piña! ¡Se ha muerto, tengo! ¡Otro más, otro más! ¡Pusha, pusha, pusha, pusha! ¡Toma fuego! ¡Toma fuego, one shot! ¡Arriba eso, eh! ¡Has escuchado en arriba! ¡Has escuchado en arriba! ¡Claro! ¡Buena! ¡El otro creo que va por mid, eh! ¡O por arriba! ¡Sí, sí! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba, creo que también! ¡Va por la espalda, creo! ¡La espalda, tío! ¡Va por arriba! 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 ¡Va a intentar rusiar! ¡Va a intentar rusiar! ¡Va a intentar rusiar! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba! ¡Está al final! ¡Está aquí la bomba, eh! ¡Medio, uno! ¡No nos salga, no nos salga! ¡Tenemos bomba a la entrada! ¡Y creo que no nos salga sube para arriba, eh! ¡Va por arriba, vente, vente! ¡Tengo una aquí! ¡Está aquí la bomba! ¡Está aquí la bomba! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba! ¡No, pero ponte el ejército y se apunta a la entrada! ¡Medio! ¡Medio, iba a intentar ¡Opa! Yo he levantado aquí Tocados, tocados Cuidado, cuidado, tiro muero La pincha, la pincha Mira yo la espalda ahora Estamos bien así Esto arriba Hay otro en casa, hay otro en casa Abajo casa, abajo casa, ¿me sube? Tío, me has asustado tú Quédate, quedate tú arriba Pero enfrente Bueno Me has asustado, blame No, estaba tomé tocado Pero pensaba que era por abajo Escuchar, no tiréis piñas ahora Aguantarlas Dejar un tiempo Y cuando entren las tiramos Para matar al dragón va Defiendan nuestra línea de suministro Cueste El frente necesita munición Igual va nada Sí, yo no toco nada Sí, 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 sí Escucha aquí, yo no puse a olla En el stablo 2, en el stablo 2 Por nuestra base Sí, sí, sí Tienes dos por ahí, Rubies Creo que hay un medio En la... En el barril, en el barril, Johnny Son dos, ¿eh? Vale, he dado otro Bueno, está plantando Tienes otro aquí, tienes otro aquí No, no lo he escuchado Están naciendo de chupete Vas, y lo que estamos ganando Son los ataques Todas las rondas Hemos hecho el break Con la defensa No pasa a ganar los ataques Hay que ganarlo, ¿eh? No tengo malo, eh Le he gastado No lo hago, eh Si no sale bien No lo hago Yo tengo malo todavía Estoy plantando para nuestro lado, ¿eh? Me traes en la casa Me traes en la casa nuestra Arriba, en la casa, en la casa, ¿eh? No lo puedo matar Me ha pasado lo del puto Otro por la casa, otro por la casa No, otra vez Arriba Gracias, loco Nuestra base, nuestra base Sí, nuestra base Es que aquí te lo he estado con chicos, ¿no? Un puto caballo, ¿eh? Es que no entiendo La gente Que sabe que se escuchan Que sabe que se escuchan Los pasos de Tecancún Y jugan sin montaña, tío Es que no le entiendo Normal, esto Yo en ataque nunca me lo pongo Pero porque llevo la bomba normalmente Pero sin la bomba Me quedas en un... Loco, pero te pones el agachado y ya está No, yo para colocar la bomba no me lo pongo No he tirado mierda aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado Que antes se han rusado dos, ese Vale Me toca de avísame Ah, me la ha jugado A ver Está plantando, está plantando Nada Hostia, el turno Nada, tío ¡Solo de usted! ¡No nos falle tú! Intenta sacarte rachas, a ver En arriba Había uno por nuestra base, ¿no? Que matale ese Sí, borada Ese era Aguanta, ¿eh? Tenta matar a uno, a ver si puede Con una asistencia Me saca rachas Bueno, ya está Fimadla No me trajuagues Uff Me da igual que ya está Dios, a disparar en el camión, chaval Aguanta aquí Que vamos a 5-4 Con una asistencia Tengo molo, tengo molo Vamos pa' Si ve, no sale viento el rato Oh, la piña, Dios mío No puedo avanzar, ¿eh? Estoy tuve eso Tiro molo, tiro molo delante No puedo plantar, no puedo plantar Que me han dejado una bala Vale Tiro molo arriba, ya Se ve desde atrás Se ve desde atrás Aerox, me han quemado Se ve desde aquí, ¿no? Sí, sí, se ve desde ahí ¿No la ves? El con el fuego, no Mola Te tengo en la espalda, ¿eh? Aina aquí, aina aquí Aca, aca, aca El último detrás Te va por la derecha Pienso que se ha ido pa' bomba Y viene pa' sprintando Han combatido bien ante la presión Esta victoria será recordada Mamla Amito muy đ buracón Laval Soy lalayas El will Que Que Que